Muy buenas tardes, bienvenidos a Polos Opuestos, hoy día jueves 20 de junio, estamos comenzando con toda la energía, la habla Bárbara Briseño junto a Francisco Vidal, ¿cómo estás Francisco? Muy bien, un día de clases toda la mañana, así que eso agota un poquitito, pero me entretuve mucho. Oye, ¿y la derecha no llegó? Estamos nerviosos. ¿Dónde andará? Yo creo que andará un puerta a puerta. ¿A detrás de una campaña? Yo creo. ¿Encubierto? No, no sabemos nada. Como diría José Antonio Casas, el candidato encubierto. No sabemos nada después, qué raro, porque normalmente. Bueno, ojalá que no. Si vamos a poner una. Que esté en campaña y no le haya pasado nada. Una denuncia por presunta desgracia o algo. Exactamente. Normalmente nos contesta rápido. Exactamente. Oye, Francisco, me gustaría que aprovechemos de partir el programa, no sé si ayer comentábamos o no, a propósito de los incidentes que han seguido ocurriendo en el Instituto Nacional. ¿Viste las imágenes de ayer? Ayer vi las imágenes en el noticiero, me parece. No sé si alcanzamos a comentarlo en el programa. Todo eso es un caos, porque, a ver, vi las imágenes de los cabros en el techo tirando Molotov, vi la imagen del que se quemó, después de una imagen insólita, que son los carabineros entrando sala por sala. Todo esto, mira, mi conclusión es que eso, bueno, ya adelantaron las vacaciones, pero ningún establecimiento educacional de ningún tipo, de ningún nivel puede convivir en esa situación. O sea, yo me imaginaba, estoy haciendo clases en la universidad y hay 50 compadres tirando bombas y después los carabineros detrás de los que bombas entran en la sala de clases. O sea, completamente anormal. Entonces, esto hay que arreglarlo. Y conversando, si no, ¿qué otra? Bueno, pero gravísimo, porque fíjate que además uno ve en las redes sociales que la disputa está en rojo vivo. Sí, claro. Entonces, por una parte uno ve a ciertos políticos criticando cómo puede ser que están estos niños o jóvenes, muchas veces se dice que son infiltrados, pero en este caso, hasta ahora por lo menos se sabe que es un alumno del Instituto Nacional. Y por el otro lado, ¿cómo puede ser que ingresen carabineros y que lancen lacrimógenas? Es que todo es malo. Sí, pero es que fíjate que ahí me pasa... O sea, acción y reacción tan pésimo. Sí, Francisco, pero eso es lo que me pasa, es que no veo una condena como integral, como que o uno se centra más en los jóvenes tirando molotov y en la vereda al frente, critican solo desde carabineros para adelante. No, no, no. Como si estuvieran los niños haciendo clases tranquilitos y llegaran carabineros en un día... O sea, es completamente irregular, por decirlo fácil y suave, 50 alumnos tirando bombas molotov a la calle arriba del techo. Por todo por ahí. Y también es completamente irregular. La reacción a eso que es irregular, que los carabineros andan persiguiendo a los alumnos de sala por sala. Sí. Entonces, te fijas que yo no le saco el kit a la jeringa. No, tú no. Ahora, eso hay que arreglarlo. O sea, no me cae la cabeza que un establecimiento de 4.000 alumnos, que es enorme el Instituto Nacional, no tengo una fórmula a través de los centros de alumnos, centros de padres, aunque yo creo que hay como tres centros de padres. Sí, pero ¿sabes qué? Me preocupa. Y el sostenedor se siente hasta llegar a un acuerdo final. Si eso es posible hacerlo. Si hay ganas y voluntad. Lo que me preocupa es que, yo además he tenido la oportunidad de conversar con muchos políticos de distintos sectores. Y todos coinciden en lo mismo que tú estás diciendo. Pero cuando hay que hablar de las soluciones, o critican a una segura, o alaban a una segura, o critican las medidas que se están dando, o las alaban. Pero al final, como que nadie tiene la fórmula más allá de decir, ya dialoguen. Pero es que está hablando pasado nada. No, pero no tienen que sentarse. Sin eufemismo alguno. Si la demanda de los estudiantes es mejorar el gimnasio, por decirlo de alguna manera, bueno, se mejora el gimnasio. Ahora, si la demanda de los estudiantes es rechazar el TPP, el alcalde de Santiago no está en condiciones, aunque firmara, de una demanda que no tiene que ver con el alcalde, tiene que ver con el parlamento. Entonces, tú sabes que hay como demandas inmediatas, demandas mediatas. Hay demandas que son factibles, donde el administrador lo puede resolver. Hay demandas que son imposibles que las resuelve el administrador. Como el TPP. Si a mí mis alumnos de la universidad me dicen, profesor, no voy más a clase porque queremos que se rechace el TPP. Yo le digo, está bien, pero yo no voto. Ya, claro. ¿Qué va a solucionar? ¿Qué hace de eso? Ahora, en el marco de la situación que tenemos en general de la educación, con una marcha estupenda que supe hoy día en la mañana, con tres columnas que convergieron sobre el paseo bulne, bueno, hay un problema. Hay un problema. Los profesores ya van para los 12 o 13 días, si no me equivoco, por ahí. En la votación de rechazo a la propuesta del gobierno, yo creo que ni se lo esperaba Mario Aguilar, digamos. 91% de rechazo y votaron como 60.000 profesores. O sea, hay un conflicto que el gobierno debiera administrarlo, ¿eh? Porque además tiene un efecto en cadena, pues. O sea, cuánto. Si 60.000 profesores no están en clases. ¿Será el millón de alumnos? Sí, cerca de un millón de alumnos, dicen que podría estar sin clases. Y el millón de alumnos, entonces, te genera, te alteran la vida familiar, la vida del trabajo, de los papás, te están perdiendo clases. Un círculo bien vicioso ahí. Obvio. Entonces, normalmente, en la huelga de profesores, siempre los gobiernos le dan prioridad porque tiene un efecto colateral muy amplio. Fíjate que una de las huelgas de profesores más grande en la historia contemporánea del Chile ocurrió en el gobierno del presidente Frei Montalva. De haber sido unos dos meses. Es que te altera toda la vida. Todo, obvio. Altera todo el círculo en la vida. Ahora, si tú te agregas a las educadoras de Bárbulo, que solamente el otro día hicieron un paro de advertencia, pero podría plegarse al paro de profesores, ahí sí que te queda el efecto descompleto porque... Oye, hablemos de eso. Es que tengo info fresquita de primera fuente porque la mañana estuve con la subsecretaria de Educación Bárbularia. La María José Castro. Mira, le voy a dar un consejo y te cuento porque se tiende a confundir la razón de esta protesta con lo del paro de profesores. Sí, no. Son cosas distintas. Sí, pero no está tan claro realmente que sea la opinión pública, así que abordemos y te cuento por qué. Polos opuestos en Radio El Conquistador. La nueva estufa Pellet de Bosca es Era Plus, diseñada y fabricada en Chile. Todos sabemos que si es Chile, ¿no? Es bueno. Era Plus de Bosca, 20 horas de funcionamiento continuo con un tamaño ideal para cualquier espacio. La encuentra en bosca.cl, bosca y por supuesto en grandes tiendas. ¿Sabía por qué elegimos Tepillé? Por confianza. No todas las empresas de antidelincuencia lo protegen de los robos. Solo Tepillé, con un 97% de efectividad, son los únicos que no graban robos, los evitan. Tepillé.cl, solicita a su ejecutivo sin costo en Tepillé.cl. En Inmobiliaria Indesa comprenden cómo quieren vivir las personas, por eso han creado espacios únicos y de calidad. Proyectos con un verdadero portu urbano y social que invitamos a conocer en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad. También lo invitamos a que cierre los ojos e imagine un lugar maravilloso con un sonido del agua, pajaritos. Uh, Antumalal. Antumalal, de inmediato pienso en el Vista Lago, Chimenea. Pura maravilla en Hotel Antumalal de Pucón, simplemente una experiencia. Informaciones y reservas en antumalal.com. Y pagodefacturas.cl es una empresa líder en la gestión y pagos de cobranza. Recuperación de facturas en Chile Compra. Especialistas en gestionar todos los pagos en los plazos legales. O sea, lo más rápido que puedan salir lo pueden lograr con pagodefacturas.cl. Más información, también consultas info arroba pagodefacturas.cl. Bueno, el gobierno presentó un proyecto, Francisco. Para aumentar la subvención parvularia. Sí, para aumentar la subvención. Pero fíjate que en la actualidad ya se dividen entre los jardines de la Junji Integra, que ellos tienen aportes basales, que son bien altos. En el caso de la Junji son los más altos. Son cerca de 280.000, un poquito de 290.000 por alumno. Y los BTF, que son los de corporaciones, de fundaciones, los privados. Que en general tienen, o sea, que de hecho tienen la mayor parte de la matrícula. ¿Qué es lo que busca este proyecto? Busca varias cosas. Por un lado, nivelar. Porque a los niños de estos BTF, que les contamos que eran las corporaciones privadas, reciben cerca de 130.000. Imagínate la brecha entre 130.000 versus 280.000, 290.000 de los casos de Integra. Busca también ampliar la cobertura y que esta subvención no solo se la puedan entregar a ellos, sino que también a otros establecimientos como colegios, por ejemplo, o distintos institutos que tengan ya todas, que hayan cumplido con todas las normas, que estén alineados con la ley de inclusión, sin fines de lucro y todos los mismos requisitos. ¿Por qué ellos están buscando ampliar la matrícula? Porque hay más de 200.000 niños que actualmente no van a un jardín infantil. No tienen cupo disponible. Entonces, esto ha generado una revolución al interior de... Yo creo que tiene más que ver con Integra y con Junji, que son los más molestos. Y esa es la razón por la que están en este momento movilizados. No les gusta este proyecto. Yo le digo los argumentos de las dirigentes y ellos sostienen que dos objeciones al proyecto. Uno, que el aumento de subvención a los voluntarios privados generaría un incentivo al lucro, no obstante, que está prohibido. Pero no está prohibido y eso no puede ser instituciones sin fines de lucro. Exactamente. No se sostiene. No se sostiene. Y segundo es el tema... ¿Cómo llamamos? Ellos hablan de privatizar. Dicen que este proyecto busca privatizar el fondo, la atención a los niños en centros privados. Lo que pasa es que si tú le estás dando doscientos ochenta, como base a los niños y a los jardines de Junji e Integra, que son del Estado, por así decirlo. Sí, Integra menos, pero Junji no más. Integra menos no está vinculado. Sí, pero es parecido, un poco menos. Y ya, y le das ciento treinta, ciento cuarenta a los privados y tu objetivo es igualar en los privados a lo que le da al Estado. Si no hay un control férreo en los privados de que no pueden lucrar, obviamente que habría un forado. Pero están todas las normas, de hecho dicen, está totalmente alineado. ¿La subsecretaria te dijo bien eso? Sí, me dijo que lo hicieron ya filtrado, en el fondo pensando en esta discusión, y está explícitamente escrito que no pueden tener fines de lucro, y todo lo que incorpora la ley de inclusión, el mismo requisito. Ok, si eso es así y se fiscaliza, yo no le doy ningún problema. Bueno, fíjate que ha tenido en ese sentido una buena recepción por parte de los políticos, fue aprobada la idea de aislar, los parlamentarios de oposición, ella nos contaba que había sido aprobado en la comisión con un voto de la oposición, y con, creo que seis abstenciones, o sea, tampoco rechazaron. Ya, había dudas, seguramente. Sí, porque hay un tema también ideológico respecto a la preferencia de lo público sobre lo privado. Ah, no, claro. El fondo, hay mucha gente que le gustaría... Al final, al final, al final, esa es la razón de fondo. Esa es la razón de fondo, que en el fondo hay personas que les gustaría que el Estado, organismos del Estado, hagan todo, y otras personas que... Lo preescolar, sí. No, no lo preescolar, todo en general, ojalá se encargan de todo. Lo que pasa es que en preescolar es donde la participación del sector privado es mucho mayor que el sector público, a diferencia de... No, también en básica y también en media. No, también. Lo que pasa es que en básica y media, el particular subvencionado es una mezcla, porque es gestión privada pero financiamiento público. Eso es un particular subvencionado. Un particular pagado es gestión privada y financiamiento privado. Claro. Mientras que el municipal, que hoy día va camino a lo estatal, a través de los servicios de educación, es gestión hoy municipal, futuro estatal y financiamiento siempre estatal. Ya, pero estos organismos, estos jardines BTF serían una especie, si lo miráramos de particular subvencionado, porque también son con origen privado y obtienen recursos públicos. Bueno, también hay jardines privados privados. Sí, pero esos no están aquí en esta discusión. Bueno, ese es un tema. Y el otro tema es que ellos llaman, que al hacer entrar los colegios, dicen que el concepto se llama adelantar la escolarización. Escolarización temprana. Claro. Y eso hay que ser expertos para meterse en el tema. Sí, pero es fácil. Lo que yo entendí, por lo menos, en el planteamiento, es que ellos dicen, al ser un colegio, que le agregan curso hacia abajo, en el fondo, la lógica del colegio es colegio. Entonces, ellos saben hacer colegio, ellos saben ese formato de clase. Entonces, es distinto a un jardín infantil que nace preconcebido como un jardín en otra instancia. Entonces, en el fondo... No es colegio. No es colegio, claro. Claro. Porque aquí sería como un curso, más allá de que se asegura que eso no ocurriría, pero la prensión es que podría ocurrir que sería como un curso de colegio de niños más chicos nomás. Claro. Y que eso no... Bueno, es que lo pasan... A ver, aquí estamos hablando de jardín, ¿no? Sí. Pues está la sala cuna, el jardín, el preescolar... Perdón, el prekinder y el kinder. Claro. Y eso sí está en los colegios. Sí, el prekinder y el kinder. Sí. También hay jardines con prekinder. Pero lo normal es que estén en los colegios, prekinder y kinder. Lo que va a suceder es que aquí tenemos un problema más de Bahía. Sí, ha sido una curiosidad, hemos avanzado mucho en los últimos 50 años en cobertura educacional. Sin embargo, se nos quedó atrás la base del sistema. Porque un niño o niña nace y el primer paso es la sala cuna. Ahí hay una participación muy baja porque en general hay un factor subjetivo, que es que muchas mamás y papás, si tienen la posibilidad de tener a la guagua en la casa, no la mandan a la sala cuna. Sí. ¿Ok? Ya sea porque tienen alguien que la cuide, porque la mamá deja de trabajar, por distintas razones. Exacto. Después viene el jardín, que ya es otra fase, que ahí tenemos también un déficit de cobertura. Ahí sí que, a diferencia de la sala cuna, donde muchas guaguas no van por decisión de los padres soberanas, en el caso del jardín infantil es al revés. Muchos más papás y mamás quisieran tener a sus hijos en el jardín infantil. Y otra cosa porque le hace bien a los cabros. Eso te va a decir que hay un consenso en que el jardín infantil es un aporte para los niños. Exacto. Por socialización, por estimulación temprana. No, les hacen amigos desde Chile. Claro, les enseñan a compartir con otros niños. O sea, por miles de razones. Entonces quiero decirles, ciudadanos auditores, que, fíjense lo que les voy a decir. Entre sala cuna y jardín, si necesitamos 100 cupos, hoy hay 30. Mientras que sí, abordamos el pre-kinder y el kinder, necesitamos 100 cupos y hoy hay 90. O sea, estamos cerca de tener cobertura total en pre-kinder y kinder. Pero nos faltan más del 60% en sala cuna y jardín. ¿Y eso en número, en cifras son como más de 200.000 niños que no tienen jardín? Ahora, el jardín para mí es muy importante. Porque la sala cuna al final es como una ayuda para los papás. Para que la mamá pueda trabajar, claro. Pero el jardín, todos mis nietos han pasado por el jardín, siete porque el octavo es muy chico. Bueno, yo digo las fiestas del jardín, el día del abuelo, el día del papá, el día del chicle. Y tú ves ahí que los cabros se entretienen, juegan, se conocen, socializan, hombres y mujeres. Ahí empieza la filosofía y formación para el respeto mutuo entre hombres y mujeres. Es muy importante. Ahora, fíjate que también le pregunté a la subsecretaria, porque no sé si tú te acuerdas de un reportaje respecto a elefantes blancos. Muchos jardines que se estaban construyendo en el gobierno anterior que quedaron tirados, a medio construir en algunos casos, en otros casos construidos, incluso con los mobiliarios. Yo estoy bien informado de eso. Me dijo que están trabajando arduamente en eso, recuperándolos. Lamentablemente que los procesos son súper largos porque en la medida que recuperan uno, que fue abandonado por la constructora, por ejemplo, tienen que hacer todo el trámite de nuevo y pasar por todos los permisos de distintos ministerios, de desarrollo social, de vivienda. Bueno, la evaluación social. Claro. Mira, que de repente se cometen errores. Mira, en el gobierno de Bachelet II, en su programa, estaba contemplado 124.000 cupos en Jardín Infantil. Perdón, en Jardín Infantil, en Jardín Infantil, que era una cosa impresionante. Saca la cuenta que si faltan 200.000 a Sábia y Norbería. Por el procedimiento de evaluación del proyecto, por el tema de los sitios donde construirlo, y mil cosas más, la presidenta de Bachelet terminó entregando 70.000 cupos. Y no deja de ser. Pero yo había leído a esta subsecretaria diciendo que el problema de que no se llegó a la meta, que todo esto eran 90.000, se bajó de 129.000 a 90.000 porque lo demás era ficción. No había sitio, sobre todo en las comunas o regiones. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno y esta subsecretaria en particular tiene que seguir avanzando para disminuir el déficit que tenemos de cobertura. Bueno, es que eso están haciendo. Yo creo que están haciendo eso. Sí, es obvio. Y entonces nos dijo que están full de esto. Mira, el tiempo promedio en que podíamos retomar los proyectos de estos jardines eran más de 500 días. Hoy lo hemos reducido a, no sé, 300, 350 días. Pero, finalmente, igual, ya estamos tarde. Entonces, están haciendo todos los esfuerzos para que esos jardines que estaban en medio de construir, que se terminen o que se habiliten y que se busquen todas las formas para hallarlo. Tengo más, en el programa de gobierno de Chile hubo un error porque se hizo mal el cálculo de cupos en sala cuna y jardín infantil. Y al final tenía que ser al revés. Eso basa a una autocrítica cuando tú haces un programa específico, sectorial, con mucho entusiasmo, pero que no va apoyado a los números. Sí, por eso hay que tener cuidado con lo que se ofrece. Ahora, quiero decir, además, para la memoria, en Bachelet 1 fue más grande el salto en cobertura preescolar que en Bachelet 2. El presidente Lago dejó una cobertura del 20%. En todo el preescolar, Bachelet lo llevó al 38% en cuatro años. Porque, una vez más, esto no es culpa del presidente Lago, siempre la presión está en la educación básica, para qué decir en la educación media, y para qué decir en la educación superior. Y se nos olvida la base del sistema. Porque en Ciudadano Auditor, no sé si usted lo ha vivido, lo puede conocer, un niño que entra de la casa a primero básico está en desventaja a un niño que entra de la casa al jardín, al prekínder y al kínder. Si ambos se encuentran en el primero básico, uno lleva la carrera como 50 metros más adelante. Bueno, el punto es que, y a propósito volvemos a esta paralización o a esta manifestación, en realidad. Pero las paropularias no están paralizadas. No, no están paralizadas, están movilizadas. Sí, claro. Ya, movilizadas, hicieron un paro de advertencias, ¿te acuerdas? Pero el punto es, una cosa es criticar este proyecto, si avanzo o no, pero efectivamente hay un déficit. Y si no queremos avanzar, si el Estado no es capaz de hacerlo, porque ya vimos que los tiempos de respuesta del Estado son lentos, por más que haya intención, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dejamos a los niños en jardín hasta siempre? ¿O somos más pragmáticos y ponemos bien reglas? Como diría el líder chino, Ten Xiaobin, lo importante no es el color del gato, sino que cace ratones. ¿Y qué sería cazar ratones en este tema? Que haya cada vez más niños en jardines infantiles, en prekínder, en kínder, y si las madres necesitan y los padres, más en sala cuna. Nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más Por los Opuestos. Muy bien. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. ¡Suscríbete al canal! Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor Rentacar. No solo los mejores autos, sino que el 25% más económico que la competencia. Soy Francisco Kaminski y uso Dunamis Rentacar. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya estamos de vuelta en Por los Opuestos. Le habla Bárbara Briseño junto a Francisco Vidal. Oye, me preocupa una... No, me escribió, me escribió. ¿Dónde está? ¿En qué puerta a puerta? Es que había avisado... No, está en una actividad académica. Que nos había... Le había avisado aquí a un señor que empieza con C y M. Ya, y en él no lo avisó. No sé si uno no avisó o se me olvidó. Le voy a dar el beneficio de la duda, voy a revisarlo. ¿Actividad académica? Sí, una actividad académica. ¿Estás tirando panfletos? No, académica. Académica, dejémoslo así. Debe estar en un foro con los Andoni Cast. Bueno. Sigamos con otro tema porque vamos a ver qué pasa con eso. Hoy día hubo una nueva marcha a propósito del paro docente, Francisco. Bueno, yo creo que como dijimos al principio de este programa, el gobierno tiene que preocuparse más. Porque un paro docente va mucho más allá del legítimo paro de los profesores. Influye en la familia, en la vida cotidiana. Estamos hablando, dicen, de un millón de alumnos sin clase. Estamos cerca de las vacaciones de invierno. Bueno, vamos a ver después cómo se recupera. Eso también es un tema. Sí, claro. Porque tener que hacer clases o ir a clases los sábados. Sí. Eventualmente hay que hacer clases más tarde. Ahora, la demanda, profesor, yo no sé cómo el gobierno no llega a acuerdo. Si te están pidiendo que termine la doble evaluación, me parece un sentido común enorme. ¿Cómo van a haber dobles evaluaciones? Una del sistema anterior y otra que surgió con la carrera docente. Quedémonos con la evaluación que termine la carrera docente. Sí, pero es que ese no es el punto que están trabando la discusión. Más allá de que se acerque. El punto está que la asignación de títulos para ojalmente van a las parvularias. Y ellas no lo tienen en su... O por lo menos no es explícito. No, por lo que me dijo la supersecretaria, claro, eso es como un antiguo dolor, una cosa como permanente. Al igual que la deuda histórica, claro. Pero en este minuto, si bien obvio que eso es que no le importe, obvio que sí. Pero el motivo más fuerte de su malestar en este momento es el proyecto que comentamos largamente en el primer bloque. Así es. Y lo otro que para atender la deuda histórica, porque mucha gente dice, ¿qué es eso? Siempre se habla de la deuda histórica hace décadas. Claro, la deuda histórica tiene su origen en 1981 cuando Pinochet y su régimen determinó municipalizar la educación. Entonces la pregunta es, ¿y los profesores dónde trabajaban entonces? Trabajaron en el Ministerio de Educación y se trasladaron a los municipios. Entonces no se pagó, por así decirlo, la indemnización de ese cambio. Eso constituye la deuda histórica. Ahora, es de tal envergadura el monto, que yo lo conocí cuando era subsecretario, porque negocié muchas veces con los profesores y los alcaldes, porque muchos alcaldes, las cortes los obligaron a vagar. Entonces, olvídate que era un lío de eso. Algunos jueces o tribunales en algunas partes del país, al final los profesores ganaron la pelea judicial. No en todas partes, ni en muchas partes, pero en algunas partes ganaron. Entonces era un lío. Entonces ahí yo me interioricé mucho de esto. Ahora, era una cifra que era imposible. O sea, olvídate, porque ahora estamos hablando de decenas de miles de profesores del año 81. De hecho, allá han muerto 14.000 profesores. Muertos, por la vida. Tanto es así que el propio colegio de profesores, consciente de que el volumen total es enorme, lo que dice es, páguenme un bono que reemplace la deuda completa. Pero hagamos algo de justicia en eso. Y yo creo que tienen razón. Lo que pasa es que todos los gobiernos se miran para el techo porque el volumen era inalcanzable si tú pagaras el 100% de la deuda con sus reajustes e intereses. Pero otra cosa es que el colegio de profesores te diga, no, es como sabemos que es inalcanzable, pongámoslo de acuerdo en un determinado monto por una vez. Eso es. Claro, obvio. Eso es. Además, por una vez. Entonces, también desde el punto de vista del Estado, no es un gasto permanente, es por una vez. Lo que haces es que, ¿de cuánta plata estamos hablando? No, no, olvídala. Yo perdí la cifra, pero era una cosa impresionante. O sea, ningún gobierno en Chile está en condiciones, aunque sea una injusticia en su origen, de pagarle a un gremio toda la plata que le debe a ese gremio. Sí, porque en estricto rigor, más allá de que no tengamos la plata o no, o sea, cuando tú te, si tú te cambias, o si tu empresa cambia, o si tú has descrito de una empresa u otra, corresponde que te paguen. Bueno, no sé, es justo, es completamente justo. Claro, aquí no hay un tema como si es justo o no. O sea, el origen es justo, el problema es que es. El tema es que es mucho. Se hizo inviable, porque estamos hablando de algo de hace 38 años atrás. Entonces, si tú me prestás plata hace 38 años, y yo miro para el techo durante los 38 años, lo que tú me prestaste más interés, olvídate. Y el otro tema de la huelga, profesores. Fíjate, espera, un paréntesis. Si tú, ese tiempo es más o menos lo que se calculaba que tú ibas a ahorrar en la AFP. Exactamente, es como la pensión. Si uno mirara el caso de la AFP, ellos han triplicado tu aporte. Así es. O sea, del 100%, cerca del 35%, por ahí, en lo que tú pusiste, y lo más pura rentabilidad. O sea, si uno se hará como esa escala, más o menos. Obviamente, los intereses no son los mismos que están... Pero se triplicaría, no sé. O sea, sería mucho más... Pero yo creo que en la directiva del Colegio de Ruedos Soles leía a Mario Aguilar en este punto, el presidente, dice, imposible el pago total, hagamos un acuerdo... Oye, han intentado con todos los gobiernos, incluyendo los que participen ellos, ¿verdad? Sí, todos. Todos. Y siempre se chutea, se chutea, se chutea. Bueno, pero... Ah, y lo otro que está también tensionando es que ayer vi una manifestación de historiadores, entre ellos mi profesor Gabriel Salazar. El cambio curricular. El cambio curricular. Ahora, ese es otro temazo, porque no está en el gobierno... Cambiarlo. ...de terminar el cambio. Y fíjate que tampoco estaba en el petitorio inicial. Eso fue algo que agregaron después. Pero el supersecretario me dice, oye, esto... Nosotros no podemos pasar por solo la institucionalidad. Así es, claro. Y la ley establece todo el mecanismo por el cual el consejo... Es el que decide. Es el que decide. Y hay toda una forma institucionalmente ya arraigada que hace todo el proceso, que habló con los expertos, que hizo la demoración. Y en el fondo lo que hace el Ministerio de Educación acata y ejecuta. Ellos no definen. Ahí la reversibilidad de esta medida tiene como dos caminos. El camino más corto sería que el propio consejo dijera, dada el rechazo, modificamos y mantenemos historia de educación física obligatoria tercero y cuarto mes. Y la otra, más estratégica, es cambiar la ley. Sí, pero ninguna de esas dos alternativas pasa por el Ministerio. tiene que cambiar la ley, modificar el Consejo Nacional de Educación. Pero ninguna de esas dos pasa por el Ministerio. No, no. O sea, ellos no pueden hacer nada. Pero probablemente los que tienen el sartén por el mango son los alcaldes y alcaldesas. Porque la propia designación y decisión del Consejo Nacional de Educación, que sacó la obligatoriedad de historia y educación física, puede ser alterado legítimamente por los alcaldes. De hecho, ya hay como 20 municipios que en los colegios municipales van a mantener historia y educación física como obligatoria. Ahora, desde el Ministerio evalúan independientes que no pueden hacer nada al respecto y que es bueno. Dicen, todos los expertos, la gran parte que han participado en el proceso, salvo, claro, algunos historiadores o que han salido a hacer oposición. El Consejo Rector es ayer. Han hecho las críticas bien fuertes o dicen que esto definitivamente sí es bueno. Ahora, la instancia para discutir se fue o no debería ser con los expertos porque finalmente tiene que ver. Pero los rectores ayer me llamó la atención positivamente porque yo estoy en contra de esto. El Consejo Rector es por unanimidad él dijo que había sido un error eliminar historia y educación física del currículo obligatorio de tercer y cuarto mes y yo me compro el argumento de Varadit que se lo vi anoche en las noticias porque yo vivo esa experiencia. Es distinto enseñarle historia a un cabro de 14 años que a un cabro de 18. Es distinto. Por un tema de edad y por interés y por desarrollo mental. Lo escuchas en El Conquistador Polos Opuestos No todas las ventanas son iguales por eso le queremos hablar de Vidral 100% seguro 100% confiable más de 30 años de experiencia los pueden encontrar en Recoleta 2602 o también en Vitacura 7646 puede escribir con sus consultas a ventas.vidral arroba gmail punto com para que se pueda conocer todos los productos de Vidral confort y calidad que marcan la diferencia Vidral eh Vidral punto es ventas.vidral arroba gmail punto com también también hablamos de escasez de agua de contaminación mala calidad exceso de sal y tantos otros que se pueden evitar purificando el agua de su industria así mejorando el proceso o también del consumo que ustedes hacen su hogar con la línea domiciliaria fíjese que los precios son súper convenientes súper accesibles para todos lo encuentra en Texpro punto CL también los puede llamar al 223 849 mil porque hoy en día la imagen lo vale todo en la raíz maquinaria se especializan en el diseño limpieza y tratamiento de superficies industriales realizan trabajos de cortes perforación de hormigón y mucho más que lo pueden encontrar en larraín maquinarias.cl también el 5622 5578942 la raíz maquinarias líderes con 20 años de experiencia cambiando la imagen desde el piso le recordamos como todos los días que este mes Francisco ¿en qué dígito terminan las patentes que tienen? 3 3 está y en ese minuto entra San Damaso su patente termina en 3 dígito 3 acérquese a cualquier revisión técnica de San Damaso en Puente Alto en la Florida Maipu Kilicura Colina Huesturá con los mejores precios de Santiago así que recuérdelo y finalmente música libre o un regalo un regalo si usted quiere musicalizar su empresa una sala de venta su oficina una sala de venta aumentaría la productividad por ejemplo usted puede aumentar la productividad fíjate que en los supermercados se maneja eso tú sabías que la música se pone de acuerdo a cómo esperan que sea la conducta de la gente que está adentro no tenía ni idea fíjate que cuando quieren por ejemplo que la gente se mueva rápido compra rápido le ponen un tipo música cuando quieren que tú estés relajado un lento te ponen un lento y así se va modificando todo eso usted lo puede aprender también con musicaligre.cl llámenos al 225802010 es impresionante como nos tienen totalmente opinados pero es que ahora es lo mismo de repente hay música que te relaja música que te dan ganas como estar más enérgico y hacer cosas más rápido me gusta la música más enérgica cuando voy a a clase en la mañana sí porque si no te caes dormido pero me gusta la música más relajadita cuando vuelvo a la casa todo tiene sus tiempos todo tiene una razón de ser oye otro ya que hoy día hemos estado muy informativo muy informativo otra cosa que te quería comentar yo conozco Jaime Mañalich sé que tiene un carácter de demonio pero tiene experiencia fue ministro los cuatro años de Viñera 1 no puede caer en esta estupidez que dijo ayer que lo obligó a pedir disculpas y vea porque o sea no puedes tratar de ignorantes a los senadores que están viendo tus proyectos sí sobre todo hay gente que o sea no son cualquier persona y aunque fueran en realidad sí por definición no sabemos de ignorantes a nadie por definición no se puede pero además yo voy a tratar de ignorantes a los senadores que votan mis proyectos ¿te fijas? entonces lo que pasa yo le diría Mañalich mira que nada lo puedo mañalich pero le diría más control más control porque te quiero decir lo que yo pensé cuando le dijo ignorante ahora contextualicemos no es lo que le está pasando a su secretario Castillo pero fíjate que lo están hablando no es que solo se te ocurre a ti esto a raíz de que fíjate que a propósito hay una ley de cáncer que se encuentran con el siguiente escollo no tiene financiamiento suficiente para cumplirse entonces se promete que se va a mejorar la infraestructura que se va a mejorar los tratamientos que se van a mejorar todos los trámites necesarios para que los tiempos entre los exámenes por ejemplo y los tratamientos se acorten pero en la práctica no están los recursos para todo eso entonces la senadora Carolina Goich es una de las principales líderes del proyecto de impulsora recordemos que ella pasó por eso exactamente afortunadamente o sea si tiene algún nombre la ley del cáncer es la senadora Goich entre otros entonces ella ha liderado esta campaña y le pide al presidente que se meta la mano al bolsillo y se ponga la mano en el corazón porque esto ya no puede esperar más de hecho en pocos años fíjate que el cáncer va a ser la principal causa de muerte de chilenos entonces es una cosa que no puede esperar porque incluso si no te mueres lo pasas muy mal y que hay endeudado o sea ni te explico los esfuerzos que tiene que hacer la familia y esto ojo que a todo nivel socioeconómico así es entonces el ministro trató de ignorantes a quienes están solicitando estos recursos porque dicen oye no es llegar claro si no está en el presupuesto no hay si no está en el presupuesto no es llegar y meterle recursos yo no quiero poner el ají siempre hay recurso en el tesoro público para suplementar el presupuesto o sea siempre hay algún resquicio o alguna fórmula obvio obvio pero pero claro él apuntaba al presupuesto entonces si no se discute y se incorpora en el presupuesto no es como que después llegar y meterle plata claro no es fácil pero se puede a ver ¿cuál es el punto? el término el punto es que ya tenemos ley de cáncer entonces busquemos en el presupuesto del próximo año el financiamiento adecuado para eso sobre todo cuando yo me he dado tanta vuelta cuando vi las cuatro demandas principales de los ciudadanos chilenos tienen un orden pero sin orden la delincuencia las pensiones la salud y la educación ahí está la prioridad esas son las cosas que más te importan en tu vida cotidiana y ahí está la prioridad y ahí están las necesidades entonces señores en salud ponga la ley del cáncer aumentemos lo dijo Maña en el challer aumentemos las patologías cubiertas por el auge que son 80 ¿por qué no podemos llegar a 100? todo eso es plata ciudadano bueno pero coloquemos la plata ahí pues la sacamos de aquí la sacamos de allá y la colocamos ahí más mira se necesita la presidenta Bachelet construyó 157 consultorios y todavía faltan le dije el otro día a su secretaria de salud 3.000 médicos especialistas más que se demoran como 3 o 4 años o sea sembró Bachelet y cosecha piñera así es la vida ¿estamos? pero tú requieres más especialistas porque ¿cuál sería la solución a la cola en el hospital? que la persona vaya al consultorio y ahí la atienda un especialista si eso ocurre obviamente que no va al hospital pues de lo que estoy hablando más viejo y se ha avanzado mucho pero yo creo que hay que colocarle más pino a la salud bueno fíjate que ahí está la iniciativa también del hospital digital también ayuda claro que también ayuda porque de alguna manera si es que tú puedes tener médicos especialistas que están accediendo a un informe médico a todos los exámenes seguro pueden ayudar a acelerar los procesos ahora nada por sí solo soluciona el problema no entonces tenemos que tener un círculo de muchas cosas muchas cosas son a la vez el presidente está construyendo como 22 hospitales la presidenta construyó 21 22 y en buena hora pero tú no sacas nada con construir hospitales que hay que hacerlo si mire lo que pasó en San José en la zona norte de Santiago ciudadanos de fuera de Santiago es un hospital nuevo 15, 20 años puedo equivocarme por ahí que fue hecho para atender medio millón de chilenos de la zona norte de Santiago llega al doble hoy día llegan al doble colapsado con la gente en los pasillos entonces por favor pues o sea sin criticar a nadie pongámosle más prioridad a los temas más sentidos por la gente y uno de los temas más jodidos para cualquier ser humano y su familia es cuando está enfermo y no tiene cómo atenderse y cuál cuesta y volvemos a la gratuidad son muchos muchos millones de repente uno dice pucha entre que alguien se muera o entre ponerle la ley del cáncer o ponerle la gratuidad universitaria yo estoy de acuerdo es muy importante pero de repente tú dices pucha lo urgente y lo importante es difícil o en el caso del paro docente cuando dicen oye son 30 mil millones en régimen esto no es nada comparado al presupuesto ya pero es que si subamos esos 30 mil más el de seguridad más el otro más la ley del cáncer más los medicamentos más el cenario ese problema de gobernar que los recursos son poquitos siempre va a ser poco respecto a todas las necesidades que tenemos sea lo que sean además estructuralmente es poco claro sea lo que sean incluso si subiste todo el puesto incluso si recaudamos mucho más igual van a ser poco porque las necesidades son infinitas y cada vez más van mutando nunca dejan de haber necesidad el problema es que hay que priorizarla ahora con qué criterio prioriza mi criterio es donde hay más necesidad donde hay más gente involucrada y que los efectos quizás pueden ser más dañinos porque no es lo mismo un riesgo de muerte que otro no sé es difícil muy difícil el arte de gobernar ya nos vamos nos vamos y esperamos que la derecha mañana se haga presente si volvamos a exigir deje hacer puerta a puerta y tirar volante ya nos encontramos mañana que tenga una muy buena tarde manténgase en la sintonía del conquistador para todo chile todos los días que nos vemos en el próximo de la tarde y que nos vemos en el próximo